Sabemos que son partidos difíciles como todos, en especial ahora en este torneo que está muy parejo, pero más allá de eso sabemos nosotros la importancia que tenemos de ganar el día sábado en casa, de hacer respetar la localidad y bueno, seguir creciendo y hacernos más fuertes cada vez. Aunque hagan muchos puntos por delante, pues el grupo está comprometido, tenemos que volver a retomar lo que hemos dejado de hacer, que es hacernos fuerte en casa, creo que eso es lo más importante ahora, recuperar esa senda de la victoria y mantenernos en esa línea. Sabemos lo difícil que es Puebla, ha venido creciendo últimamente mucho, sabemos que puede jugar de igual a igual con cualquier equipo, pero bueno, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, como les digo, vamos a respetar la localidad, saliendo a dar el máximo de cada uno como lo hemos hecho y esperando volver al sendo del triunfo. No, pues él se siente contento primeramente por el grupo que tiene, nosotros respaldados por él, él sabe la clase de jugadores que tiene y más allá de eso, pues sabe el compromiso de este equipo y por eso él siempre opta por sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.